Me vi toda la tercera temporada de una de mis series favoritas, Mythic Quest. Quienes me siguen desde hace tiempo saben del cariño que le tengo tanto a la serie como a estos personajes y por eso no me agrada decirles que de todas las temporadas es la que menos he disfrutado. No me malinterpreten, la temporada es buena y el humor de siempre está presente. También hay un episodio de esos que parecen sacados de otra serie y que son increíblemente emotivos y como un gran plus hay un episodio de Navidad. Compartir tiempo con estos personajes sigue siendo entretenido. Pero esta temporada se sentí repetitiva y el cierre de la segunda temporada resultó ser de poco impacto y sin muchas consecuencias. Creo que tanto la tercera temporada como Ian y Poppy sufren de una incapacidad de cambiar y sí, de eso tratan un poco estos episodios, lo difícil que son los cambios. Pero en el camino la serie en sí avanza muy poco y casi que regresa a su zona de confort y al mismo status quo. El episodio 7 que es aislado de los demás, aunque en esta ocasión mucho menos que en las pasadas temporadas, vuelve a ser el mejor, más emotivo y más destacado, pero el resto son bastante intrascendentes. Mystic Quest sufre de regresar a un territorio ya conocido y las dinámicas de los personajes, a pesar de encontrar nuevos emparejamientos como Brad con Rachel o Joe con Rachel y Poppy, carecen de conflicto y progreso. Por eso, a la tercera temporada de Mystic Quest le doy 3 estrellas y media de 5.